Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis y estamos en un nuevo capítulo de Super Mario Run. Y bueno, pues en este capítulo lo que vamos a hacer es intentar pasarnos el mundo 2, que estamos aquí, ya nos hemos pasado el mundo 1. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da. Teníamos ya a la princesa casi con nosotros y de repente pues se la ha vuelto a llevar Bowser. Y bueno, pues nada, vamos a ver, que estamos aquí de momento en un bucle. Vale, que tenemos que pasarlo, vale, quedan poco tiempo. Y hay que saltar sobre... Uy, bueno, nos han comido. Bueno, no pasa nada. A ver, no podemos estar ahí, vale. Así que ahora saltamos, fenomenal, y aquí nos hemos ido a este nivel. Y ahora saltamos, fenomenal, y nos hemos venido a este nivel. Y ahora saltamos, saltamos y cogemos esto. ¿Y ahora qué pasa? Ah, que ya hemos llegado. Vale, que tenemos que entrar ahí, pero hemos cogido la pelotita. No, hemos vuelto a bajar abajo. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Tenemos que entrar en todas o qué? A ver, hemos saltado. Bien, hemos entrado por aquí. Y ahora sí. Venga, que venimos a otro. Venga, vamos para allá. Toma. Vamos a coger esa seta. Bien. Y ahora saltamos por aquí. Vale, venimos por aquí. Oye, esto... Continuar. Bueno. A ver, ahora caemos. No, no caemos. Hemos cogido más. Hemos cogido ya la segunda. La tercera. Vale, yo creo que ya la hemos cogido. Vamos a entrar por esta puerta. Y oye, hemos cogido todas, ¿no? A ver, ¿dónde estamos aquí? Quedan 37 segundos, chicos. Cuidado con esto. Y completado. Hemos pasado, hemos llegado. 106 monedas, 3 rosas. Chicos, ya sabéis la importancia que tiene de coger las moneditas rosas. No os lo dejáis por el camino, porque nos darán cositas. En este caso, fijaros, 30 enemigos derrotados. Pues aquí, Blandy Blues de estos, ninguno. Seguimos, chicos. Venga, vamos a por el segundo. Vamos a intentar pasarnos hoy el mundo 2. Así que, sin más, seguimos. A por ello, saltos estratosféricos. Ahí va. Y tanto que estratosféricos. Acabamos de caer y no acabamos de empezar. Así que... Ah, va. ¿Qué ha pasado aquí? Venga, chicos, no os preocupéis. Vamos a ver. Estamos que hemos durado muy poquito. Venga, saltos estratosféricos. No tanto, chicos, no tanto. Bueno, bueno, bueno. A ver, chicos, concentrados. ¡Bien por mí! Me he caído las 3 veces. Reintentar. Venga, chicos, a ver, vamos a pensar con claridad. Hay que saltar fuerte, pero cuando esté ahora... Ahí hay que saltar. Vale, esperamos. Ahora hay que saltar. Ahora esperamos. Ahora hay que saltar. Y ahora esperamos. Saltamos. Casi cogemos las... la rosa. Pero bueno, no hemos podido. A ver. Vale. Esperar, chicos. Esperamos. Ahora hay que saltar. saltamos y cogemos todo esto. Así que fenomenal, porque además vamos cogiendo. Saltamos. Esperamos. Ahora. Saltamos y esperamos. Ey, esto me mola. Este mundo al final, al principio, nos ha costado coger la dinámica y al final hemos conseguido. ¡Upa! Y eso, eso, eso es que nos hemos caído. A ver, cuidado. Vamos a ver qué ahora salta. Ahí. Vamos a coger la de aquí. Y vamos muy bien. Así. Vale, hemos podido. Bien, chicos. Saltamos quietos. Esperamos. Ahí. ¡Ay! ¡Que nos vamos! ¡Uy va! Casi, casi, casi. Casi, casi. Casi cogemos. Bueno, qué pena. Ahí, menos mal. Venga, vamos a esperar. Saltamos. Saltamos arriba. Siempre. Muy bien. Y a ver, ¿qué toca aquí? Hay que esperar, chicos. Y nivelar. Quedan 40 segundos de pantalla. Vamos a ver si lo conseguimos. Yo creo que sí. Que no creo que quede mucho. A ver. Y hemos palmado. Y no tenemos ya más vidas. Con lo cual, tenemos que reintentar de nuevo. Y desde el principio. Y ojo, que esto al final se nos ha puesto complicada la partida. Vamos a ver. Venga. Bien. Ahora cogemos la rosa. Muy bien. Ya que teníamos la otra oportunidad. Así que fenomenal. Y ahora. Ahora también la vamos a coger. La segunda. Vamos a ver si seguimos coger las cinco rosas. A ver qué nos lleva. Y una vez que nos pasemos este mundo. Intentaremos echar una carrerita. Por cierto. Dentro de poco activaré mi cuenta con todo lo que sea necesario. Para incluirnos como amiguitos si queréis. Y retarnos a unas carreras. ¿Qué os parece? Me parece que puede estar súper interesante. Nos ha dado un tiempo extra aquí. Saltamos. Esa no hemos podido cogerla. Vamos a ver si cogemos la seta aquí. Fenomenal. Nos hemos hecho más grandes. Quieto ahí Mario. No tengas prisa. No tenemos ninguna prisa. Ahí. Quieto ahí Mario. No tenemos prisa. Ahora sí. Aquí vamos a coger la rosa. La cuarta. Fijaros. Nos hemos quedado la tercera. Ahí por medio. Que si no llevábamos bien. Y saltamos. Saltamos otra vez. Saltamos. Saltamos. Quieto ahí Mario. Bien. Vamos ese fontanero de moda. Ahí estamos. Hacemos el cuadrado perfecto. Lo hemos cogido. Hemos cogido la quinta. Qué pena que no hayamos cogido la tercera. Porque estábamos ahí. Bien esa. Y quedan 28 segundos. Yo creo que ya nos queda muy poco de mundo. Vamos a ver. Y nos quedaba poco de mundo. Porque ahora al final la hemos liado parda. A ver. Epa. Quieto ahí. Y mirad. Fijaros que hemos tenido que gastar la burbuja. Cuando no nos quedaba nada. Pero bueno. Chicos. Vamos a la tercera pantalla. Intentaremos pasarnos el nivel 2. Así que. Wow. Bien. Hemos derrotado a 6 tortuguitas. Y un vallenato de estos explosivos misiles. Así que nada. Vamos a por la tercera. El botín de Shupert. Vamos allá. De Shupert. Shupert. Ahí vamos. A ver. Y saltamos. Bien. Cuidado con esto. Bien. Hemos cogido la primera moneda. No nos hemos hecho grandes. Es una pena. A ver si nos da otro champiñón dentro de poco. Hemos podido saltar delante de esto. Bien. Qué buen salto hemos hecho aquí. Fenomenal para poder. Ahí está. Nos hemos hecho grandes justo ahora. Quedan 59 segundos. Vamos a ver. Tenemos que... Hemos cogido el aro. Y aunque nos hacemos pequeños aquí. Vamos a salir con aquí. Vamos a ver. Somos pequeños, chicos. Recordad. Hemos podido. Hemos podido. Ah. No hemos podido coger la tercera. Vamos allá. Saltamos. 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 No. Nos hemos quedado aquí. Bueno. Vamos a ver si así por lo menos cogemos. No. Nos hemos vuelto a caer. Oye. Estamos hoy súper mal, eh. Venga. Vamos a intentarlo otra vez. Que quiero pasarme este mundo. Así que ya sabéis que poco a poco se va complicando todo, lógicamente. Y bueno, pues es lo que tiene Mario. Es así. No nos lo deja fácil. Es que Bowser... Todas azules. ¿Cómo? Vale. Vamos a coger estas azules. Bien. Por ese salto. Y es que Bowser al final nos lo tiene que dejar complicado. Porque si no... ¿Dónde habrá llevado? Vamos a saltar ahí. A coger esto. Bien. Hemos cogido las azules... Las rojas. Bueno, chicos. Habéis visto qué manera de suicidarse, ¿no? Ahora hemos podido coger la rosa. Y nos hemos suicidado para coger la rosa. Bueno, menos mal. Bueno, menos mal nada. Ahí. Pues nada, chicos. Que estoy hoy muy torpón. Así que vámonos. Venga. Hay que conseguirlo. Bien. Por este salto. Bien. 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 Vamos a coger la rosa. Ahora sí. Hemos cogido la primera rosa. Bien. Saltamos aquí. Fenomenal. Hemos cogido... Hemos puesto las azules. Tres. Buen salto este. No hemos podido coger las... La... La segunda rosa. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver si... Con las rojas nos va mejor. Vamos a ver. Tres. Hemos cogido la tercera. La segunda no la hemos dejado por medio. Y lo bueno de perder a veces es esto. Pues que vamos consiguiendo el... El saber qué hay que hacer. Y por ejemplo. ¿Veis ahora cómo éramos grandes? Hemos podido pasar. Así que nada. Saltamos. 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 Secuencia lógica. Y para adentro. Venga chicos. A ver cuánto nos queda. Epa. Este no creo que nos... Que nos quieren hacer mucha pupa. Y este nos hace... Vamos a ver. Vamos a... Vamos a... Ahí. Bien. Y yo creo que ya... Porque por el tiempo que nos quedan 20 segundos. Y no nos hemos retrasado mucho. Creo que vamos a estar ya a puntito. Y ahí está. Nos hemos pasado. Y cuidado chicos. Que llega el castillo final de este mundo 2. Así que vamos a intentar a pasarlo. Porque vamos a ver si la princesa la podemos conseguir. Y bueno pues nada. Vamos a intentarlo. Espero que no esté tan complicado. Porque nos hemos puesto para allá. Esto es un barco que es a cañonazo limpio. Cuidado con los cañonazos. Veremos a ver lo que tenemos que hacer. Y bueno pues de momento tenemos una pasarela. ¡Upa! Pero bueno. ¿Esto qué es? Ha llegado aquí rápidamente con cañones. Bueno. Vamos a intentar sortearlos. De momento los vamos bien. Pero... No hemos cogido ni una moneda. Vamos a tirarla aquí. Ni nos hemos hecho grandes. Ahora vamos a podernos coger grandes. Incluso hemos podido coger una. Y bueno pues de momento... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vale. Bien. Que hemos podido resistir. Vamos por aquí. Por aquí. Bien. Bien. Y oye. De momento estamos llegando bastante lejos. Bien. Y hemos podido darle una patada a ese y a ese. Bueno. Hemos perdido una vida chicos. Aquí nos quedamos. Bueno. Vale. Bien por esa seta. Que podemos cogerla. Y fenomenal. Oye. Nos queda una vida. Y yo creo que ya llegamos. Aquí está. Wow. Que miedo me da. Porque parece bueno eh. Pero no. No es bueno. No es bueno. A ver si nos indican que tenemos que hacer. Tenemos tres candelabros. Salta. ¿Qué bueno esto que es? ¿Aguantar o qué? Ah. Vale. 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 Le hemos dado tres. Y se acabó. Hemos pasado el mundo. Y había que golpear encima. Le hemos golpeado tres veces. Y hemos pasado. Y así hemos completado el mundo. Vamos a ver qué botín nos da. Mucho oro y muchos boletos. ¿Cuántos boletos nos ha dado? No lo sé. Ahora lo veremos. De momento treinta. Me estoy quedando sin batería. Menos mal que hemos acabado. Así que fenomenal. Oye. Segundo mundo completado. Y oye. Pues muy bien. Muy bien. Muy bien. Porque fijaros. Diez boletos para nosotros. Dos mazos de temblar rocas picudas. Y bueno. Pues nada. Ya hemos pasado. ¿Qué hacemos más? Pues nos vamos a ir. A ver. Ya tenemos desbloqueado el mundo dos. Y a ver. Tenemos un regalo. Ha llegado un regalo. Venga. Vamos a aceptar el regalito. Vamos a ver qué es. Caja de regalos. Bloque por uno. Recibir. Bloque. Tres mil monedas. Recibir. Vale. Vale. ¿Y qué más? Y veinte de carreras hemos recibido también. Así que fenomenal. Oye. Echamos una carrera antes de nada para ver si conseguimos TOATS. Pues venga. Oye. Tenemos cuatro mil monedas. También debemos de ir a comprar algo. Pero bueno. De momento vamos a darle. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A David Ocampos? Venga. Pues a David Ocampo. Majete. Voy a por ti. Así que saldrás en YouTube si te miras. Si eres paciente. Esto lo sacaré mañana. Así que venga. Vamos a ver ya. Ready. Tres. Dos. Uno. Ya para correr. Ahí va. Podría haber cogido la... Venga. De momento estamos cogiendo muchísimas monedas. Ahora hemos podido coger las monedas. Y vamos a coger la fiebre del oro. Así que vamos allá. Fiebre del oro. Vamos a saltar por aquí. A saltar mucho. Uy va. Nos han hecho pupa. Venga, 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 venga. Nos cortamos aquí rápidamente. Y es que no nos hemos hecho grandes. No quiero pasar. Bueno, al final he tenido que pasar. Cuidado aquí. Upa. Toma, 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 toma. No hemos podido coger esta. Pero sí vamos a coger la fiebre del oro. Así que venga. Fiebre del oro. Oye, no sé ni dónde está el rival. O sea que tú fíjate. Creo que he cogido más monedas que él. Vamos. Digo yo porque si no he cogido todas. Fijaros que voy por aquí. Y se acabó. Vamos a ver qué tal nos ha ido. Yo creo que hemos ganado. Porque al final hemos cogido muchísimas monedas de oro. Y he tenido muchos pulgarcitos. Así que por favor. Y ya sabéis los pulgarcitos. Me tenéis que dar muchos pulgarcitos. Para poder seguir subiendo este tipo de vídeos. Así que por favor. Darle a like si os ha gustado. Compartirlo con vuestros amiguitos. O decírselo a vuestros amigos. A vuestros compañeros. A todo. A The ClassyMás. Bye Mr. Luis. Que sube Super Mario Run. Y vamos a ver. Él tiene muchos likes. Pero bueno. Esto ha sido una palita. 207. Nos vamos. A ver cuántos Toots. Hemos conseguido. Fijaros. Nos vienen unos cuantos de sus amiguitos. Wow. Hemos conseguido 40. Madre mía. 13. No. 29. 13 rojos. Y 16 azules. Así que sensacional. Volvemos a mi reino. Lo dejamos aquí chicos. Y el próximo. Nos haremos el mundo 3. Y haremos carreritas. Así que sin más. Me despido. Adiós. Adiós. Este es tu canal. YouTube. Bandida de Cas of Clans. Estas especias avanzadas. Entre miles y hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.